A las 9, ¿no? Bien, pero a San Pucay no vengo. San Pucay con el suelo chamomé, ¿qué dice así entonces? ¡San Pucay, vean! ¿Sabes qué dice el radio? Está con un poco mosa, 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 con un poco mosa. ¿Qué va a poner esto? ¿Qué va a poner esto? ¿Qué va a poner esto? Donde amamos el futuro y la tradición. Están las mujeres más lindas, más las mujeres más lindas. Pero en el viaje yo estuve en todos lados. La forma se llama roma. Son rama también, claro. Pero son lindas. Pero son lindas. Así que San Pucay con el suelo chamomé, dice... ¡San Pucay! ¡San Pucay! ¡San Pucay! ¡Que se vean luchan romés, señores! ¡Uff! Ya bailan se ha dicho la pena de ahora algunos de los ventas. ¡No, no, no, no! ¡SPACAR! Acoldría la fuego y no, sin parte me, ¡Zapa Olympia! ¡No, no, no! ¡H icing, cheg so, mocuera, ar El pecado de Bogotá ¡Como dicen para mí, con los corazones! ¡Eso estaba en chocho! ¡Y en la 2'48' ¡No los pudieron alzahoria! ¡Y se ha buscado! Esta es la manera que tenemos de muchas veces recuperar los señuelos que trancamos las piedras o los palos, en esta ocasión este es el saca señuelo de Monchi, la mayoría de los guías tienen su saca señuelo, es un peso, con varias juguitas, como una red que tiene ahí, que es para que una vez que hace tope el peso y que llega abajo, agarra los señuelos. Muy bien Monchi, bueno, ahí recuperamos el señuelo con el saca señuelo de Monchi y vino uno de regalo. Le vamos a mostrar acá, este es el saca señuelo que tiene Monchi, es un peso, debe tener un kilo y medio debe tener esto, más o menos. Bueno, se pone este gancho, pasa por el multi, con la lancha hay que ponerse arriba, tenemos la caña en la punta de la lancha y Monchi abre el gancho ahí, pasa el multifilamento y le larga el peso. Este se va para el fondo, a ver, no es fácil ellos porque realmente la tienen clara porque acá corre mucho el agua y son lugares profundos, pero posiciona bien la lancha arriba de donde está el señuelo, le larga, esto llega abajo, hace tope y con esta red que tiene colgada acá, agarra el señuelo y después con esta soguita, que no tiene que ser muy gruesa porque si es muy gruesa tiene mucho choque de agua. Así que, este es el saca señuelo que quizá le puede servir a alguno como ejemplo y como idea muchas veces para recuperar los señuelos del fondo. Este es uno de los tipos de saca señuelo, tiene enrollado unos 30, 40 metros más o menos de soga acá en una botella y ahí está.